Hola gente de Lima Vaga, estamos aquí en el Centro Cultural Ricardo Palma, donde se está presentando Alter Ego. ¿Quieren saber de qué se tratan? Yo también, así que acompáñenme. Bueno gente de Lima Vaga y ahora estamos aquí con París Pesantes. Cuéntanos París, ¿cómo estás con esta obra? ¿Qué tal? Súper emocionado, es una obra súper linda. Trata sobre la búsqueda interior, sobre preguntarnos quiénes somos, qué queremos y qué sentimos. Y muchas veces la sociedad nos reprime un poco eso. Entonces esto es todo un viaje por el que pasa Javier, mi personaje, de autodescubrimiento. Entonces es muy, muy linda. Cuéntanos un poquito sobre Javier. Bueno, Javier es un tipo bastante tímido, bastante inseguro. Siempre ha tenido a su lado a una madre bastante represiva y eso precisamente ha ocasionado que desarrolle esta personalidad bastante insegura. Y tiene a Zuni, que es su mejor amigo, y a través de él dice todo lo que muchas veces piensa, pero no se atreve a decirlo. Ah, entonces Zuni es como la voz que él no tiene, en realidad. ¿Y qué tal con Zuni? ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Con él? ¿Alguna técnica? Sí, bueno, nos acompañó en el proceso Ángel Calvo. Él nos enseñó un poco a manejar los títeres, ver las posiciones correctas para que el mensaje llegue al público. Y bueno, ha sido un proceso bastante interesante, bastante intenso. Primero aprendimos a manejar un poco el títer, a familiarizarnos un poco con él. Y luego fuimos incorporando el texto, incorporando las acciones y buscando ya todo el conflicto de la obra. Y gente de Lima Vaga, estamos ahora con Aide Cáceres. Aide, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, feliz en otra obra, otro personaje, otros compañeros. Así es el teatro, ¿no? Y todos somos una misma familia, todos nos conocemos. Y qué bonito porque son chicos jóvenes, desde el creador de la obra, el autor, el director y mis compañeros. Así que yo feliz de trabajar con gente joven y talentosa sobre todo. Cuéntame, ¿de qué se trata esta obra? Un poquito de qué se trata. Bueno, ya ustedes saben de qué se trata. No les voy a decir porque si no, no van a venir. Si no, solamente es que es una obra muy interesante. Es una obra fuerte, pero a la vez tiene todos los matices. Tiene todos los matices. Pero les voy a contar un poco de mi personaje, no todo. Es una mujer autoritaria, una mujer intolerante, una madre, madre intolerante, castradora, ¿no? Como hay muchas, ¿no? Por el afán de sobreproteger a sus hijos, pues los malogran, ¿no? Como se dice. Y los hijos no se contentan solamente con regalitos, con cositas que te llevo al cine, te llevo de paseo. No. Ellos lo que quieren es el amor, ¿no? Es el amor de madre, sobre todo. Tener con quién conversar, con quién hablar de sus cosas, preguntas de la vida, apoyo en todo sentido, ¿no? Y cuando no ven eso, se refugian en otras cosas, como en este caso se refugia en un títere, en Zuni, ¿no? Entonces, y ya va creciendo el niño con muchas carencias, ¿no? Sobre todo de amor, de amor de madre. Esta historia es bastante bonita, el mensaje. Y muy importante, y es actual. O sea, estamos viviendo, estamos viviendo esto, ¿no? Porque esta es una realidad. Esta es una realidad. Hola, gente de Lima Bagay, ahora estamos con Pedro Lerti. Bueno, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes. Alter Ego es una obra muy interesante que, a través de sus dos actos y su hora 40 de duración, nos transmite un mensaje muy real y descarnado de cómo enfrentar ciertos problemas sociales que son de hoy, de ayer y serán de siempre. El personaje que me toca en esta oportunidad es un psiquiatra, el doctor Purga, que representa, como la verán en la obra ya, a una parte de nuestra sociedad, en realidad, que trata, pues, de tapar lo evidente y de disimular lo que no sabe, induciendo a la gente a ciertos errores. Es un manipulador. Es un manipulador. Sí, total. Pero es un pícaro manipulador que cae simpático. Al menos creo que ese es el resultado que se tuvo de la primera semana. Vamos a ver qué pasa esta. Y, gente de Lima Bagay, ahora estamos con Rocío Montesinos. Rocío, cuéntanos cómo estás con esta obra. Bueno, estoy muy contenta. Ya vamos por la segunda semana de estreno. Es una obra ganadora de sala de parto. Se llama Alter Ego. Es dirigida por Carlos Zarpán. Perdón, es escrita por Carlos Zarpán y dirigida por Víctor Barco. Y, bueno, el personaje que interpreto se llama Joana. ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito sobre Joana. Bueno, Joana es un personaje súper particular. Es la mejor amiga del protagonista. Pero después de un tiempo se hace su esposa. Prácticamente, de una manera, de repente, obligándolo a que, por favor, ya formalicen su relación y se casen. Lo conoce mucho Javier. Entonces, va a llevar todo el proceso de cambio de Javier, de saber quién es realmente, qué es lo que quiere. Entonces, ella lo va a ayudar en ese momento y al último van a poder juntos salir adelante y lo va a apoyar en la decisión que él haya tomado. Cuéntanos un poquito la didáctica con el títere. Porque, si bien es cierto, no lo utilizas, pero él sí, el personaje principal. Sí, claro. O sea, yo creo que es un reto para mi compañero haber podido manejar bien el títere y formar parte de esta historia del títere. Darle una vida al títere. Y, bueno, yo tengo mucha comunicación con él. Y hay veces en que me desespera demasiado y a veces quiero como que ahorcarlo. Pero es algo divertido porque este muñeco nos va a ayudar, el títere nos va a ayudar a sacar muchos cuestionamientos de nosotros mismos, de los mismos personajes. Y las expectativas sobre la obra, ¿qué tal la respuesta? Bueno, he escuchado muy buenos comentarios, ¿no? Porque la obra es un tema súper controversial hoy en día. Habla temas de homosexualidad, discriminación. Entonces, también de haber estado siempre en un momento de soledad porque, por ejemplo, el personaje de Javier siempre está solo. Entonces, la única persona que estaba ahí era su muñeco y, bueno, a veces Johanna que es su mejor amiga, ¿no? Entonces, aparte que la obra te pasa por un montón de emociones. Puedes estar riéndote, puedes estar llorando, puedes estar en suspenso. O sea, la gente aquí no va a poder cerrar el ojo para nada porque, en verdad, es como que pasan un montón de eventos que es imposible distraerte. Los invitamos muy cordialmente aquí al Centro Cultural Ricardo Palma. Estamos de jueves a domingo, a las 8 de la noche. Así que es un elenco muy lindo, Pedro Lortegui, Chío, París, David. Todos hacemos un bonito equipo, un avenido equipo con la dirección de Víctor Barco y la dramaturgia de Carlos Arpán. Así que los invitamos, vengan, porque miren, ya no nos falta nada. Terminamos el 20 de noviembre, jueves, viernes, sábado y domingo. Así que los invitamos con mucho cariño. Bueno, gente de Lima, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, compartan y no se olviden de suscribirse al canal de YouTube. Así que nos vemos en otra oportunidad. Chau.